Ahora con Pamela Villanueva, ¿por qué no reporta un hombre lesionado después de caer de una altura de tres metros? Fue la colonia Chepevera aquí en Monterrey. Pamela, te vemos, te escuchamos, adelante. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes. Efectivamente, este hombre de la tercera edad que resulta lesionado luego de intentar realizar labores de mantenimiento en un clima, en un negocio de comidas en la colonia Chepevera, en el municipio de Monterrey. Fue específicamente en el cruce de Francisco Garzasada y Marcelino Lacas hasta donde acudieron los elementos de protección civil de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron hacia el hospital de zona debido a una posible fractura en la muñeca derecha y también para revisar la cadera de este hombre de 69 años que fue identificado como Ismael Baladez. Según la versión que dieron a conocer a los cuerpos de auxilio, este hombre se encontraba precisamente en una escalera a tres metros de altura para revisar los climas de este establecimiento ubicado en una plaza comercial, cuando prácticamente el peso venció la escalera, lo que provocó que él cayera de espalda al interior de este negocio de comidas. Nos mencionan que su estado de salud es estable, sin embargo, para descartar algún tipo de fractura en la muñeca derecha y también en la cadera, pues fue trasladado hacia el hospital de zona. Al sitio acudieron también los elementos de la policía de Monterrey, quienes estuvieron abanderando este negocio mientras se llevaban a cabo las actividades o las labores correspondientes por parte de los rescatistas. Y posteriormente llegaron también elementos de protección civil de Nuevo León para revisar este local y descartar cualquier otro tipo de riesgo para los trabajadores. Sin embargo, insistimos, pues aparentemente y según la versión que dio este trabajador Ismael Baladez de 69 años, él se subió a una escalera a aproximadamente tres metros de altura para realizar el mantenimiento en los climas. Sin embargo, pues bueno, no estaba bien colocada la escalera y fue lo que provocó este accidente, Luis Carlos. Gracias por este reporte, Pamela Villanueva.